Hola amigos de Postres con Nichelle, hoy les tengo en el canal un especial para este 14 de febrero, aunque son ideales, claro, para cualquier celebración, unos vasitos red velvet 3 leches con crema batida, fresas y chispas de chocolate, ideales para regalar a tus amigos, seres queridos o a quien quieras. También para negocio, acompáñame a ver este video. Vamos a pasar a través de un colador, 170 gramos de harina de trigo todo uso, 30 gramos de coco en polvo, la de repostería que no tiene azúcar y una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a deshacer muy bien todos los grumitos, revolvemos estos ingredientes para después reservar por un momento. Ahora vamos con los líquidos, por aquí tengo un tercio de taza de leche regular a temperatura ambiente, agrega una cucharadita de vinagre blanco y revuelve muy bien, vamos a dejar reposar durante 5 minutos. Pasado este tiempo, agrega una y media cucharadita de colorante en gel super rojo, yo siempre te recomiendo que sea así para que con muy poquito quede un color super intenso, ya que si pones mucho colorante, por ejemplo líquido, podría amargar tu postre. Te muestro yo el que estoy usando, es muy importante revolver muy bien para que se deshaga el colorante y no tenga ningún grumito. Agrega también 2 cucharaditas de esencia de vainilla y una cucharada de aceite tipo canola o girasol que no aporte sabor ni olor a tu mezcla, revuelve unos segundos y reserva por un momento. Para estos vasitos usaré la receta de 6 huevos, recuerda que es bien importante que estén a temperatura ambiente. Comenzamos batiendo a velocidad media alta durante 2 minutos. En esta ocasión usaré mi batidora de pedestal con el globo, pero ya te he mostrado la misma receta con la batidora manual eléctrica, así que cualquiera de las dos está perfecta. 2 minutos después baja la velocidad, agrega 200 gramos de azúcar refinada poco a poco y sube la velocidad a la más alta. Bate alrededor de 8 a 10 minutos hasta que la mezcla llegue a punto letra o listón. Vamos a revisar la mezcla después de 8 minutos y si te das cuenta ya cambió de color, está mucho más blanca. También ha duplicado su tamaño, parece como una nubecita. Y si formamos una figura con ella, esta no desaparece rápidamente, se queda en la superficie. Nuestra mezcla quedó lista. Si la tuya no ha llegado a este punto, debes seguir batiendo. Ahora agregamos los líquidos y batimos a velocidad media-baja durante 1 minuto. Ahora agregamos la harina por cucharada sin dejar de poner y en la velocidad más bajita. Una vez que terminaste con la harina, bate a velocidad media solo durante 15 segundos. Es bien importante que no sobrebatas esta mezcla porque no queremos que se baje y pierda todo el aire. Limpia muy bien las paredes y el fondo del tazón por si se quedó harina pegada, ya que eso haría un bizcocho duro. Y bate solo durante 10 segundos más para integrar. Asegúrate con la espátula que no quedó nada de harina en las paredes y en el fondo. Si quedó un poco, puedes integrar con tu espátula de manera envolvente, es decir, de manera circular, de abajo hacia arriba. Mi mezcla ya quedó lista. Vamos a pasarla a un molde rectangular que es de 40 centímetros por 30. Previamente lo enmantequillé y le puse papel para horno, así será mucho más fácil sacar. Vamos a verter toda la mezcla y a distribuir muy bien por todo el molde. No olvides también las orillas. Voy a dar un golpecito ligero para emparejar y lo llevaré a un horno precalentado a 180 grados centígrados, alrededor de 14 a 15 minutos o cuando insertes un palillo en el centro, este salga limpio. Una vez listo, vamos a dejar enfriar una hora mientras hacemos nuestra mezcla de leches. En un bowl vamos a mezclar una lata de leche evaporada, recuerda que en la caja de descripción te dejo todas las medidas. También una lata de media crema, acá en México lo consigues muy fácil en cualquier tienda, pero si en tu país no existe, puedes sustituir por crema de leche. También una lata de leche condensada y para darle ligereza a la mezcla, una taza de leche regular. Vamos a mezclar muy bien y en este momento también puedes agregar algún sabor en esencia como vainilla o cualquiera que te guste, o si quieres hacer el postre envinado, pues 2 a 3 cucharadas de licor de tu preferencia, te lo dejo a tu gusto. Y una hora después vamos a sacar el bizcocho del molde y vamos a bajar las orillas de papel y simplemente voy a cortar dependiendo del tamaño de mis vasitos o si son cuadrados, también quedan muy lindos. Ya saben que los vasitos son más pequeños de abajo, así que usaré un cortador circular mediano y voy a acomodar hasta el fondo, voy a verter alrededor de un cuartito de taza de leche o un poquito menos o hasta que no absorba más. Lo bueno de hacer los envasitos es que todo se quedará ahí adentro y nada se va a desbordar. Ahora pondré un poco de crema batida con la ayuda de una manga pastelera y a mí se me antojó poner fresas de relleno, le va perfecto a este postre. Es opcional, puedes poner la crema batida sola o con cualquier topping que a ti te guste. Para la parte de en medio del vasito usaré un cortador más grande, ya saben que los vasitos pues no son rectos y voy a repetir el mismo proceso, voy a mojar muy bien el red velvet, dejamos que absorba el líquido, después agregamos crema batida y yo pondré también unas chispitas de chocolate que ya tenía en casa. Y por cierto, esta crema batida es con queso crema, les voy a poner aquí arriba la receta por si gustan hacerle igual. Voy a poner la última capa de red velvet, voy a mojar muy bien y dejamos que absorba. Pondré una buena cantidad de crema batida y encima con lo que va sobrando voy a espolvorear de migajas de red velvet. También me gusta raspar un poco el papel para horno y así se desprenden las bronitas. Y ahora sí, este vasito quedó listo. Y bueno, por aquí haré otro para que vean desde otro ángulo. Estos vasitos son algo grandes, son de 14 onzas, que es el tamaño de un frappé. Y a mí me salieron con todas estas cantidades unos 12 vasitos. Ya sabes que puedes hacerlos del tamaño que más te convenga, más pequeños o en contenedores diferentes como cuadrado. Y bueno, cuando al final ya terminen todos sus vasitos y se los hacen de forma circular, pues les va a sobrar muchos trozos. Con estos también se pueden hacer vasitos, no se desperdicia para nada. Simplemente hay que cortarlos en trocitos y hay que acomodarlos de igual forma. A continuación te voy a mostrar cómo los hago. Y ahora sí, quedaron listos. Los llevaré a refrigerar unas 4 horas, eso sí, cubiertos con su tapa porque no queremos que se resequen. Y aparte yo les puse una cereza que me encanta cómo se ven. Cuéntame qué te parecen. También les pegué una calcomanía a algunos, a otros una tarjetita, creo que se ven súper bonitos. Y a cualquiera les va a encantar recibir este regalo. Además créeme que están deliciosos. Vamos a probar uno por aquí y los que ya han preparado mis recetas de 3 leches saben que el bizcocho queda súper esponjoso, suave, mojadito. Y el sabor entre vainilla y chocolate con la crema batida y los toppings queda perfecto. Amigos muchas gracias por acompañarme hasta el final, espero que pasen un 14 de febrero en compañía de los que aman. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos para la próxima con otra deliciosa receta. ¡Gracias! ¡Gracias!